Mucha actividad en el nivel secundario del Instituto Humanístico Corrientes. Conversamos con Juan Pablo Brunel, pero antes de ver este material, cariños especiales para Milagros Colinet y otro más que especial para el señor Laucha Cabral, que van a cumplir años el 19 de mayo. Fuertemente, Roxana, estamos trabajando en un 2016 lleno de actividades, siguiendo el calendario escolar, estamos llegando a finales del primer trimestre y reforzando lo que es matemática, lengua, la integración con tecnología, entonces, por supuesto, respetando cada evento, cada acto, y reforzando así la unión con la familia y con los chicos también. Actividades dentro y fuera del colegio. Así es, realizamos en estos últimos días una actividad relacionada a la educación vial desde el 25 al 29 de abril. Trabajamos toda la semana con lo que es la unidad de la educación vial dentro del colegio y también participamos con la comunidad realizando carteles de semáforos prohibidos estacionar. Y a su vez, la semana siguiente, la primera semana de mayo, el área de servicios de tránsito nos pidió que sigamos haciendo el soporte con los conocidos inspectores de tránsito de esta participación con la comunidad. Formar ciudadanos responsables es uno de los pilares de este Instituto Humanístico. Así es, tradicionalmente, la formación de nuestra institución es para que se integren los alumnos con la sociedad siempre sabiendo una realidad actual dentro de lo económico, lo social y lo familiar, que es muy importante, pero siempre enfocando a la realidad actual. Un saldo más que positivo. Sí, realmente un primer trimestre de este ciclo 2016, muy interesante y sobre todo la interacción que tienen nuestros alumnos tanto con sus profesores, sus directivos y la comunidad que es muy importante.